Buenos días a todos, les damos la bienvenida al ciclo de webinars FISEM conectando conocimientos en la era digital. Los saluda Nathalie Triana de la Federación Interamericana del Cemento, organismo que representa a las compañías productoras, institutos y asociaciones del cemento en América Latina, el Caribe, España y Portugal. El día de hoy se llevará a cabo el webinar titulado La industria cementera y su rol protagónico en las NS en países de América Latina, que será dictado por el consultor y experto internacional Andrés Yense. En este webinar se hablará sobre el rol potencial de la industria cementera en los esfuerzos nacionales en torno a la gestión del cambio climático y al cumplimiento de las NS en particular. Andrés Yense es ingeniero civil y máster en gestión y tecnología ambiental, con 26 años de experiencia en la implementación y liderazgo de proyectos relativos a la gestión ambiental, en particular en torno al coprocesamiento en hornos cementeros. Tuvo la responsabilidad de desarrollar la actividad de coprocesamiento en 10 países de América Latina, prestando servicios tanto a la industria como organismos internacionales como PNUD, GIZ, CAF, entre otros. También ha colaborado con gobiernos locales en el desarrollo de legislación en torno a la gestión de residuos y coprocesamiento, destacando en este ámbito proyectos en México, República Dominicana, Colombia, Perú, Chile, Egipto y Bután. Adicionalmente ha liderado diversos procesos de cooperación público-privada en torno a la gestión de residuos peligrosos, destacando su rol durante el proceso de elaboración, discusión y adopción de las guías técnicas sobre coprocesamiento de residuos peligrosos en hornos cementeros de la Convención de Basilea. Les recordamos que durante la conferencia pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al final, tenemos un espacio para que el señor Andrés Yense nos pueda responder. Andrés, bienvenido y muchas gracias por tu disponibilidad para acompañarnos el día de hoy. Te paso la palabra. Muy bien, muchas gracias, Nathalie. Antes de comenzar, ¿me confirmas por favor que se me escucha correctamente y se ve mi pantalla? Sí, todo está perfecto, Andrés. Muy bien, gracias. Bueno, muchas gracias nuevamente a Ficent por esta invitación a compartir algunas reflexiones. Y a todas y todos, los que están conectados, es un gusto saludarlos. Seguramente muchos y muchas de ustedes son personas con las cuales nos hemos cruzado en este transitar por la sostenibilidad de la industria y por los temas que nos apasionan. Así es que para mí es un honor poder estar nuevamente con ustedes y compartiendo en esta oportunidad algunas reflexiones en torno al rol potencial y la oportunidad que existe para la industria del cemento en sus desafíos de sostenibilidad a partir de los compromisos y obligaciones que poco a poco van adquiriendo nuestros países en torno a la gestión de cambio climático. Recordemos que la industria del cemento es una industria estratégica primordial para el desarrollo de los distintos países, principalmente los países en desarrollo y por lo tanto potencialmente un actor relevante en todas estas discusiones. En el día de hoy, la idea es compartir algunas reflexiones sobre ese rol potencial y esa conveniencia de ser un actor protagónico en estos procesos, iniciando quizás con el origen de toda esta discusión, que es el desafío para la sostenibilidad de la industria cementera y cómo la industria lo ha ido internalizando y conociendo poco a poco y vamos a las raíces de ese desafío o de esos desafíos. Principalmente, sin perjuicio de otras líneas de acción y gestión que la misma industria del cemento se ha planteado como estratégicas hacia el futuro, como la salud y seguridad de sus colaboradores, la biodiversidad, emisiones de distintas naturalezas, etc. Sin duda alguna, hoy en día, la capacidad de gestión en torno a las emisiones de gases de efecto invernadero se han posicionado fuertemente como uno, si no el más importante desafío para la sostenibilidad de esta industria. Sabemos que cada tonelada de cemento, dependiendo del tipo de cemento que vayamos a producir, va a emitir a la atmósfera entre 0,5 y 0,9 toneladas de CO2. Sabemos también que el proceso productivo del cemento, en particular del clinker, que es la materia prima principal para la elaboración del cemento, es un proceso intensivo en la demanda de energía que utiliza, en promedio, unos 100 kilos de combustible fósil por cada tonelada de producto. Es decir, el 10% de la masa que está involucrada en el proceso, que es un proceso térmico, corresponde a combustibles fósiles con una potencial emisión de este tipo de contaminantes de largo plazo. Las emisiones de CO2 en un proceso productivo como el del cemento se presentan en distintas etapas del mismo, pero ya hemos escuchado en distintos webinars de FICEM, muy completas presentaciones y análisis sobre estos desafíos. Solamente me gustaría resumir que el principal, o la principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero, CO2 en particular, en el proceso productivo del cemento, corresponde al proceso de calcinación en el horno de clinker. Horno de clinker cuyo producto no es el cemento, es el clinker, que como decía, es la materia prima principal, que una vez finamente molida y mezclada con otros componentes minerales, va a dar forma al producto principal, que es el cemento. Existe otra fuente de emisión, que son los combustibles fósiles. La quema de estos combustibles fósiles, por sus factores propios de emisión, genera gases de efecto invernadero, CO2 en particular, a la atmósfera también de una forma relevante. Existen otras emisiones durante el proceso productivo del cemento, que va desde la extracción de minerales, la piedra caliza, su preparación, acondicionamiento, proceso térmico, y luego la molienda de clinker, producción y despacho de cemento. Existen otras emisiones menores en cada uno de esos procesos, por el distinto equipamiento, vehículos, etcétera, que se agrupan finalmente en algunas familias de emisiones de estos mismos tipos de gases de efecto invernadero, pero que en magnitud corresponden a cantidades un poco más marginales que las principales, que son producto del proceso de calcinación y de la utilización de combustibles fósiles, principalmente. Ahora, si queremos entender aún mejor por qué el corazón del desafío para la sostenibilidad está en este proceso, el corazón de las emisiones de CO2 del proceso productivo del cemento está precisamente en este foco del horno cementero, podemos hacer un sencillo ejercicio de balance de masa, simulando un horno de mejor tecnología disponible, utilizando 100% de carbón, aquí no hay combustibles alternativos, solamente un combustible fósil tradicional, que es el carbón, un consumo térmico bastante aceptable, de 3.500 megajoules por tonelada de clinker, y también con un muy buen comportamiento ambiental, no generando polvos de bypass ni polvos de clinker. Es decir, un horno de la mejor tecnología disponible y las mejores prácticas ambientales en operación. Si yo quiero producir una tonelada de clinker en ese horno, necesariamente voy a tener que introducir este proceso del orden de 1,55 toneladas de materia prima. También voy a introducir esos 100 kilos de combustible fósil que ya les comentaba anteriormente. Para producir la combustión y la dinámica del proceso, voy a tener que incorporar a este proceso térmico 3,25 toneladas de aire, que parece un número relativamente alto comparado con las otras cantidades, pero efectivamente el flujo de gases en un horno cementero es bastante considerable. Y también voy a estar introduciendo probablemente, no intencionalmente, una porción de agua que proviene de la humedad de las materias primas, de la misma humedad de los combustibles, que la cuantificamos en alrededor de otros 100 kilos, en este caso proveniente de la humedad. Esas son las entradas que voy a tener al proceso para cumplir con el objetivo de producir una tonelada de clinker. ¿Qué voy a tener como salida? Voy a tener como salida casi 0,9 toneladas de CO2, 900 kilos de CO2 por cada tonelada de clinker que produzco. Y de esas prácticamente 900 kilos de CO2, un 60%, ya lo hemos escuchado antes, proviene del proceso de calcinación. Vamos a ver de qué se trata ese desafío, que es el principal. Y aproximadamente un 40%, el 40% restante, proviene de la combustión de estos elementos fósiles, carbón, coque de petróleo, u otro combustible fósil tradicional. También, en un proceso como este, tendré otras salidas de emisiones a la atmósfera, material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, etc. Y otras que se presentan más bien en trazas, como los metales pesados, por ejemplo, que me completan el balance en este proceso ideal de oro cementerio, que grafica claramente, supongo, la intensidad en emisiones de, en este caso, CO2, a la atmósfera, para producir una simple tonelada de clinker. Y es aquí donde radica el corazón del desafío, porque concluimos inicialmente que la producción de clinker es la que nos genera esta intensidad en carbono del proceso, y, por lo tanto, los desafíos van a estar precisamente en este proceso de producción del clinker y en la gestión del clinker propiamente tal. Porque es obvio que mientras menos clinker utilicemos aguas abajo en la cadena de valor del cemento y los materiales que lo componen, mientras menos clinker utilicemos, estaremos demandando menos recursos de este tipo y, por lo tanto, estaremos emitiendo también menos emisiones de grases de efecto invernadero al atmósfera. Ahora, si nos concentramos en esa intensidad de emisiones y, principalmente, en ese 60% que es inherente a un proceso de transformación química. ¿Y cuál es ese proceso de transformación química? Tenemos nuestro cemento, que es el producto. Ya sabemos que un cemento con alto contenido de adiciones podrá acercarse a un 50% de contenido clinker y un cemento Portland tradicional, el OPC, se acerca al 95% de contenido de clinker. ¿Y el clinker qué es? Es un mineral artificial, un material cristalino que tiene muchas propiedades, tanto desde el punto de vista hidráulico, lo que lo hace atractivo para la producción de cemento. Reacciona con el agua adquiriendo resistencia. Es un elemento que se comporta como un cristal en términos de su capacidad de absorber elementos inorgánicos y no dejarlos disponibles para el medio ambiente. Y esa es una de las componentes clave y de las virtudes clave, por ejemplo, del coprocesamiento, que garantiza que los elementos inorgánicos como los metales pesados se incorporan en esta matriz cristalina y no quedan biodisponibles. Pero vamos a su composición. Una composición típica del clinker está compuesta por distintos óxidos, óxidos de silicio, de hierro, de aluminio, pero principalmente óxido de calcio en prácticamente un 65% de su composición. ¿Y ese óxido de calcio cómo lo obtengo para que el clinker cumpla con su composición? Lo obtengo a través de una descomposición química de la materia prima, que es el carbonato de calcio, la piedra caliza, que en términos químicos es el CaCO3. Si hacemos un ejercicio muy simple de estequiometría para obtener carbonato de calcio a partir, perdón, para obtener óxido de calcio, a partir del carbonato de calcio voy a generar necesariamente por una parte lo que estoy buscando, que es el óxido de calcio, que va a ser el componente principal del clinker, pero también por una cuestión de química natural voy a estar liberando CO2 a la bosta. De esta forma es como generamos desde este proceso productivo podríamos decir el pecado original, que es esta emisión bastante poco controlable según las técnicas históricas de producción de clinker, porque es una reacción química y una transformación química inherente al proceso productivo. Y es ahí donde radica el principal foco del desafío. Ahora, la industria efectivamente entiende estos desafíos y ha trazado una ruta hacia su sostenibilidad de la cual hemos sido todos testigos y de cierta forma también protagonistas. Hace algunas semanas atrás Ricardo Pareja de FISEM nos presentaba en esta misma instancia de webinar todo el desarrollo que FISEM, la Federación Interamericana del Cemento, ha ido desarrollando durante los últimos años y ahí nos dábamos cuenta de una infinidad de datos, de estadísticas, de desafíos numéricos, de potenciales y de proyecciones que realmente como cercano a la industria da gusto escuchar en cuanto a la profundidad y calidad que existe detrás de ese trabajo y por lo tanto no es mi intención entrar en esos detalles que ya probablemente la mayoría de los que estamos acá los hemos internalizado. Pero desde el punto de vista un poco más conceptual vemos que ya desde hace algunos años atrás y algunas décadas incluso cuando comenzó este camino de la iniciativa por el cemento sostenible que se reflejó posteriormente en una hoja de ruta tecnológica con primera versión en el año 2009 y una revisión hace apenas dos años en el 2018 hemos visto que la industria ha ido enfocándose en estos desafíos y principalmente en una primera aproximación con énfasis en el proceso productivo del cemento que veíamos anteriormente identificando aquellas vías de acción que pueden permitir teórica y prácticamente la reducción de emisiones a lo largo del tiempo apuntando hasta el año 2050 que últimamente ya se ha puesto de moda como el año en que objetivos muy ambiciosos deben cumplirse este camino que inició como sabemos hace ya más de una década el consejo mundial de empresas por el desarrollo sostenible en base al grupo de trabajo de las empresas cementeras con la iniciativa del cemento sostenible el CSI que luego ha ido evolucionando en el tiempo ha sido replicado y actualizado en el caso de América Latina por FISEM en base a su iniciativa de la hoja de ruta que por una parte tiene una presentación regional como América Latina pero poco a poco van apareciendo las hojas de ruta por cada uno de los países en la medida que ese programa avanza y que es lo que hace esa hoja de ruta toma lo fundamental de la hoja de ruta global y la va adaptando a cada uno de los países donde FISEM está activa adaptándola a sus condiciones nacionales a su realidad y también actualizando algunos conceptos con una proyección hacia la cadena de valor completa del cemento no limitándose a solamente enfocarse en el proceso productivo del cemento sino que mirando un poco más allá y ese poco más allá es lo que hoy día ya vamos viendo consolidado en distintas hojas de ruta y estudios que se han ido desarrollando en principalmente países o regiones desarrolladas como Europa Semburó que es el símil a FISEM pero en Europa que es la federación de la industria cementera en Europa y también con algunos ejemplos de países específicos como España y otros desarrollos de carácter más académico van tomando la aposta de este concepto de hoja de ruta y van adicionando y actualizando algunos conceptos adquiriendo estas hojas de ruta y estas proyecciones y estrategias hacia el futuro un enfoque circular un enfoque circular que ya no se limita a establecer los mejores esfuerzos y estimar la reducción de emisiones a la cual se llegará en un año específico que era inicialmente el 2030 sino que ya sistemáticamente se está hablando de la carbono neutralidad hacia el 2050 es decir la industria del cemento se está alineando absolutamente con las directrices y las tendencias internacionales a nivel de gobiernos en este discurso y esta ambición de lograr la carbono neutralidad hacia el año 2050 y ya comienzan a estar disponibles una serie de publicaciones estudios y análisis que apuntan en esa dirección y la buena noticia es que apuntan en una dirección de factibilidad de que esto sí se puede cumplir con una serie de retos y desafíos en el camino por supuesto la idea es entonces no quedarnos solamente con esta economía lineal de la producción del cemento en base a un proceso que efectivamente desde el punto de vista industrial es en línea pero que realmente tiene fronteras y límites que no están definidos en el despacho del cemento sino que por el contrario recién ahí comienza un ciclo que puede volverse absolutamente circular donde los mismos elementos que componen el producto pueden reinsertarse en la economía y también en el mismo proceso y también este proceso se puede hacer cargo de otros elementos que la actividad humana genera y que pueden ser absolutamente utilizados y valorizados en este proceso desde esa perspectiva entonces circular desde la extracción de materia prima hasta una nueva extracción de materia prima desde la devolición por ejemplo de estructuras de hormigón o concreto es la industria cementera la que se ha ido adaptando a este concepto de circularidad ya mirando hacia como les decía la carbono neutralidad hacia un futuro que cada vez es más cercano 2050 parecía muy lejos en el tiempo pero resulta que solamente está a 30 años de distancia lo interesante en esta en esta tendencia o en este enfoque que está teniendo la industria es que no es solamente la industria la que está observando los desafíos y también las posibles soluciones de una forma sino que también otros actores del del mundo del conocimiento en el caso de esta industria también están teniendo esta misma aproximación aquí tenemos un ejemplo de un estudio muy reciente de la ETH de Zurich en conjunto con la escuela politécnica de Lausanne ambas universidades son una eminencia muchos de ustedes las conocerán en temas de desarrollo de ingeniería y aquí tenemos una aproximación académica y si no nos dicen que es académica podríamos pensar que es la aproximación de la Federación Interamericana de Cemento o de CEMBURÓ o del World Business Council de cualquier estamento que esté muy muy involucrado en la producción de cemento esta es una mirada más académica que ya nos habla de que la gestión para la sostenibilidad de cemento es un desafío que sí o sí se extiende a lo largo de toda la cadena de valor desde una perspectiva de economía circular es decir se hace cargo de lo que muchos hemos y estado transmitiendo durante los últimos años en cuanto a las oportunidades y principales lineamientos para la sostenibilidad en temas de cambio climático para la industria por ejemplo poner a disposición el proceso para hacerse cargo de otros materiales residuales tanto como combustible como como materias primas se va más allá en la cadena de valor con un enfoque también de ciclo de vida dándole valor potencial a los mismos residuos que esta cadena de valor productiva generando como ya les comentaba por ejemplo desde la demolición o residuos de la construcción etcétera es exactamente la misma visión el mismo enfoque que tiene la industria en este caso desde una universidad y también se identifican en el caso de este estudio en particular 10 alternativas o más bien 10 oportunidades de gestión donde podemos ir ganando puntos para apuntar hacia la carbono de neutralidad y ahí es donde nos aparecen conceptos bastante familiares para todos nosotros como alternativas de mayor eficiencia energética en la producción los combustibles alternativos materias primas alternativas reciclaje de pinos y agregados de hormigón para qué decir la sustitución del clinker hemos conversado mucho al respecto en estos webinars de FISEM mejoras en la dosificación en la en la en la ingeniería detrás del hormigón y concreto lamentablemente quizás para el negocio pero también es un elemento de optimización la reducción de hormigón en las estructuras hormigones más livianos con menos cantidad de cemento finalmente pero que que respondan a las mismas características de resistencia y virtudes constructivas reutilización y reciclaje de los mismos elementos de hormigón productos cementicios o aglomerantes como como los llaman por ahí también alternativos y finalmente el también famoso y todavía en etapa de desarrollo e investigación concepto de captura y almacenamiento de dióxido de carbono este estudio nos dice que la carbono neutralidad es teóricamente posible pero de todas formas hacia el año 2050 a medida que el conocimiento y el desarrollo de distintas alternativas va avanzando la captura y almacenamiento de CO2 va a ser una de las variables a utilizar para llegar a esa carbono neutralidad además de todos los otros esfuerzos que ya conocemos hoy día no está desarrollada a escala industrial en cuanto a soluciones pero sí se prevé que la investigación y desarrollo apunta en esa dirección ¿qué nos dice como recomendaciones este estudio? nos dice que como veíamos anteriormente debemos concentrarnos en tres principales bloques la producción de clíquer la producción de cemento la producción de hormigón o concreto y el mundo de la construcción y sistemáticamente recomienda que los países las distintas economías vayan generando incentivos y regulaciones para cada uno de los elementos de gestión que se detallan y para cada uno de los desafíos es decir esto desde este punto de vista académico este desafío no se resuelve con una buena práctica tecnológica solamente ni con la mejor práctica ambiental en las plantas este desafío se resuelve en base a una combinación de esas buenas prácticas y ese avance tecnológico con un sistema también sostenible de incentivos regulaciones leyes que permitan un desarrollo de todos estos conceptos de una forma como ya decía sostenible una mirada desde la industria en este caso la de la federación o asociación de industrias cementeras en Europa el CEMBURÓ acaba también de publicar hace pocos meses su hoja su propia hoja hoja de ruta apuntando hacia la carbono neutralidad al 2050 y se establece nuevamente y en forma explícita y clara que esta meta no es posible lograrla sin el concepto de colaboración público-privada y en ese sentido CEMBURÓ en Europa nos dice que la interacción con autoridades es absolutamente transversal a cualquier estrategia de sostenibilidad al menos en esta industria y me imagino que en otras industrias de la misma forma ¿en base a qué? en base a regulaciones incentivos nuevas fuentes de financiamiento acuerdos etcétera y para cada uno de los distintos elementos o etapas o bloques de gestión para alcanzar la carbono neutralidad CEMBURÓ también identifica la necesidad de actuar en conjunto y como equipo con distintos grupos de interés principalmente autoridades en el desarrollo de en el rayado de la cancha para que estas vías de gestión sean sostenibles en el tiempo y las empresas privadas en este caso las empresas cementeras estén dispuestas en base a certidumbre regulatoria en base a incentivos y a todos estos conceptos que ya he mencionado estén dispuestas a hacer las inversiones y a jugárselas por este desarrollo que está evaluado en la teoría y que como les decía anteriormente se ve absolutamente factivo la buena noticia es que esta factibilidad también también se ha estudiado en este caso esto también nos mostraba este concepto Filip Fonta en un par de webinars atrás la agencia o la comisión perdón de de transición energética a nivel mundial lanzó este estudio que se llama misión posible donde se establece que la carbono neutralidad en empresas pesadas como así se les llama como por ejemplo cemento el acero los plásticos o en ciertas industrias de transporte también es bastante significativa la carbono neutralidad es por una parte tecnológicamente posible y por otra parte económicamente viable es interesante aunque se ve un poco pequeño pero si nos vamos a nuestra querida industria del cemento la conclusión de ese estudio en particular dice mira si todas las medidas se toman los acuerdos se alcanzan los desarrollos regulatorios se materializan finalmente el que la industria cementera logre la carbono neutralidad tendría por ejemplo un impacto de no más de un 3% en el costo de una casa la construcción de una casa promedio y así con otras industrias es decir el esfuerzo finalmente económico la fracción del producto interno bruto de los países que podría estar en compromiso o comprometida para alcanzar la carbono neutralidad en industrias de este calibre como la cementera la del acero la de los plásticos son más bien marginales es cierto que hay una serie de otros desafíos a nivel nacional sobre todo en países en desarrollo que cubrir como la educación la salud y todo lo que escuchamos a diario pero es importante también darnos cuenta que el esfuerzo hacia la carbono neutralidad si todos los engranajes de la máquina funcionan bien es un esfuerzo como dice este reporte de misión posible tecnológicamente posible y económicamente viable ahora ¿cuál es el camino entonces? es el camino de los acuerdos y la cooperación hemos visto que tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista de la industria los conceptos de acuerdos y cooperación son absolutamente transversales regulaciones incentivos fuentes de financiamiento cooperación internacional etcétera en otras palabras lo que se requiere son acuerdos y para lograr acuerdos en este mundo de la gestión o de la lucha por el clima se han desarrollado distintos tipos de herramientas que se han ido consolidando en el tiempo algunas de ellas que han nacido al amparo de las conferencias de las partes en torno al cambio climático algunas de ellas se pusieron de moda en la conferencia de París otras han surgido posteriormente y las principales de la principal diría yo son las NAMAS que son las medidas nacionalmente apropiadas para la gestión del cambio climático donde sectores industriales comienzan un diálogo con sus autoridades con sus distintos grupos de interés para lograr efectivamente acuerdos hacia una transición de esa industria determinada o específica en el camino de la sostenibilidad climática y existen otras herramientas a nivel nacional que favorecen el desarrollo de estas NAMAS como por ejemplo en muchos de nuestros países de América Latina los acuerdos de producción limpia que no son otra cosa que una mesa especialmente servida para que tanto el mundo público como el mundo privado pueda conversar en sintonía los temas y pueda llegar a compromisos y acuerdos de acción cada una de estas líneas de gestión necesariamente genera un proceso de desarrollo colaborativo apenas comenzamos la discusión con autoridad o con otro grupo de interés con el mundo académico con el mundo gremial etcétera sobre un tema determinado vemos que esto requiere la construcción de una estructura que debe ser lo más autosostenible posible es así por ejemplo que en estas ilustraciones que ustedes ven provienen del ejemplo que pudimos desarrollar en Perú hace un par de años atrás donde si queremos avanzar en el concepto de factor clinker es decir utilizar una menor cantidad de clinker en el cemento no es solamente decidirlo y ponerse a producir cemento con menor cantidad de clinker hay una serie de bloques que desarrollar entre otros por ejemplo las normas técnicas que regulan la utilización de distintos tipos de materiales de construcción si no tenemos normas técnicas a nivel país que permitan este avance en la gestión de factor clinker no vamos a poder consolidar esa utilización y por lo tanto no vamos a poder consolidar la disminución de emisiones que de ella se desprende y para llegar a esas normas técnicas existe un camino que no siempre es fácil tenemos que educar tenemos que capacitar tenemos que construir capacidades tenemos que demostrar en base a experiencias pilotos etcétera es decir un camino colaborativo de inicio a fin lo mismo pasa con el coprocesamiento para qué les voy a explicar ustedes probablemente lo viven a diario el tema del desarrollo del coprocesamiento en América Latina nos contaba Ricardo en el webinar que dictó que lamentablemente los números de coprocesamiento en nuestros países no han ido mejorando durante los últimos años yo como bastante fanático del tema me he dedicado a observar también qué es lo que ha pasado en cada uno de esos países y sí en algunos hemos avanzado en términos regulatorios pero en la firme decisión de ir hacia el camino del coprocesamiento como uno de los ejes para la sostenibilidad todavía no es una decisión que se tome a un nivel de directorio de las empresas en forma clara y precisa y probablemente para que eso suceda necesitamos recorrer estos caminos también donde tengamos marcos regulatorios que avalen y promuevan una tecnología sostenible como esa y es así donde podríamos mencionar distintos ejemplos la ley REP la responsabilidad extendida del productor fundamental para el coprocesamiento ¿por qué? porque implica la inyección de los recursos que hoy día no tienen la cadena de valor de los residuos para que puedan gestionarse hacia alternativas de valorización es decir en aquellos países donde tengamos una ley de responsabilidad extendida del productor en discusión es mandatorio a mi juicio que la industria del cemento vaya toque la puerta y logre sentarse en la mesa de discusión porque es una alternativa para que ese tipo de iniciativas legales sean exitosas en nuestro país y así como les comentaba las normas técnicas de producto procesos similares criterios para construcción sostenible que también se observan cada vez más con más fuerza en nuestros países el cómo vamos a organizar la medición reporte y verificación bueno todos los temas que hemos estado discutiendo durante este año sobre todo merecen y necesitan un proceso colaborativo para su correcto desarrollo aquí tenemos un par de ejemplos buenos ejemplos que yo recomiendo mirar de cerca uno de ellos es la NAMA que en el año 2015 comenzó para el subsector cemento en Perú liderada por el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Ambiente y con una participación absolutamente activa y protagónica de Asocem que es la Asociación de las Empresas Cementeras en Perú y las empresas en particular y otro ejemplo que inició un poco antes incluso en el año 2014 que es el proyecto SAC en República Dominicana que se transformó poco a poco en una NAMA del sector cemento junto con el sector residuo buscando una relación sinérgica entre ambos mundos que también ha dado muy buenos resultados en cuanto a cooperación público-privada en el caso y solo como ejemplo en el caso de la discusión de la NAMA en Perú uno de los temas obviamente era el desarrollo del coprocesamiento ahí tenemos una situación bastante paradojal en Perú Perú cuenta hoy día con una de las leyes generales de gestión de residuos más modernas de la región incluyendo al coprocesamiento como una alternativa prioritaria de valorización y de una forma muy protagónica y esa incorporación del coprocesamiento en la ley general de gestión de residuos fue fue originada en la gestión de esta NAMA en base a la participación de la industria y de los distintos ministerios involucrados y finalmente concluyó exitosamente en esa componente con una regulación muy vanguardista que asegura desde el punto de vista legal el desarrollo del coprocesamiento digo paradojal la situación en Perú porque hoy día lo que falta es aplicar efectivamente esa ley y falta que la industria realmente comience dar los pasos hacia la consolidación del coprocesamiento en Perú en Perú también se desarrolló una no le vamos a llamar una hoja de ruta sino que un plan de acción en torno a cada una de las componentes que se identificaron como prioritaria que permitió que tanto los actores públicos y privados pudieran acordar prioridades asignación de recursos y los tiempos de desarrollo para las principales actividades este plan de acción que se mantiene vigente pero no ejecutado como estaba previsto necesita que se venzan en el caso de Perú ciertas barreras de orden burocrático más que de la actitud de la industria porque en el caso de Perú ASOCEM ha sido absolutamente proactivo y protagónico en este proceso y es en este caso como decimos en Chile la pelota está del lado de la autoridad para realmente articular todo lo que se acordó en cuanto a los avances en esta materia en República Dominicana uno de los resultados además de una serie de elementos de construcción de capacidades a nivel local uno de los resultados relevantes y que llama la atención es también un nuevo marco regulatorio que entiendo que ya fue aprobado por el Congreso y esperando la transición de un gobierno a otro está en vías de promulgarse es una ley general de gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos es decir en República Dominicana y nuevamente con una activa participación de la Asociación de Industria Cementera de República Dominicana que es ADOCEM generó una ley general de gestión de residuos que en su título lleva el concepto de coprocesamiento y si ustedes leen en detalle esa ley está muy bien enfocada tomando las mejores prácticas en cuanto a desarrollo regulatorio y también los principales elementos que marcan un poquito el camino hacia el crecimiento del coprocesamiento así es que también humildemente mis felicitaciones a la gente de República Dominicana en este sentido en Chile mi país no se ha desarrollado una NAMA si se desarrolló hace algunos años atrás un acuerdo de producción limpia para la industria del cemento y también y bueno Ricardo que probablemente esté escuchando no solo testigo sino que es protagonista de esa historia se desarrolló una relación de confianza con la autoridad bastante rica en la década pasada y que luego ya en estos últimos años se ha ido refortaleciendo después de una pausa de algunos años a partir de la publicación por ejemplo de la hoja de ruta de la industria del cemento a nivel nacional en Chile que fue en abril del año pasado y ante también la disponibilidad de recursos de la cooperación internacional para aterrizar y detallar esa hoja de ruta en medidas y metas específicas que terminó de hecho con la construcción para la industria del cemento chilena de una curva de costos de abatimiento de costos marginales de abatimiento que es la herramienta fundamental que utilizan los países para ir dándole forma a sus compromisos a nivel internacional ahora de estos procesos de acuerdo para los cuales todos nuestros países de la región están invitados ojalá podamos seguir esos ejemplos que he mostrado y lograr sentarnos en una mesa con nuestras autoridades y otros grupos de interés para el desarrollo de estos temas porque insisto que el camino recorrido de forma solitaria no lleva ninguna parte en estos temas y de los acuerdos se pasa a los compromisos y esos compromisos la idea es que estén en sintonía con el país y aquí donde aparece el concepto de las NDCs que son las contribuciones nacionalmente determinadas que es la herramienta que se diseñó o se acordó más bien en la cumbre de París ¿no es cierto? en base a la cual cada uno de nuestros países cada uno de los países del mundo establece sus compromisos hacia el futuro en términos de gestión de cambio climático a nivel nacional en las NDC reflejan como les digo el compromiso la ambición la estrategia y también aunque no está escrito acá la realidad local de cada uno de los países en cuanto a sus reales posibilidades de avanzar en la gestión de los gases de efecto invernadero y eso se traduce en un documento en algunos países más elegantes que en otros pero que finalmente involucran una gran frase que es el porcentaje de reducción de emisiones que se compromete el país en la medida que no cuente con cooperación internacional para el caso de los países en desarrollo y el porcentaje de reducción de emisiones a las que se compromete cada país si es que cuenta también con la colaboración de recursos internacionales y es así que los ciento y tantos países que componen la organización de Naciones Unidas van desarrollando sus NDCs paulatinamente algunos de ellos ya van en su segunda versión como es el caso de Chile ahora es interesante ver yo personalmente no lo he visto en detalle alguien ya hizo el trabajo por nosotros el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo en este caso se dio el trabajo de analizar 134 NDCs 134 declaraciones nacionales en cuanto a compromisos de mitigación de emisiones dentro de las cuales están las de nuestros países de América Latina por supuesto y se encontró información bastante interesante y también un tanto preocupante en cuanto a la real participación industrial en estas explícitamente digo en estas NDCs un 69% de esas 34 de esas 134 declaraciones analizadas un 69% incluyen a la industria en general en su alcance es decir se declara que se realizarán esfuerzos en el futuro en el sector industrial en cuanto a eficiencia energética en cuanto a utilización de combustibles etcétera distintas medidas pero en base a una aproximación industrial general y solo un 32% menciona medidas de industrias específicas es decir ya entra al detalle en cuanto a su compromiso internacional de decir voy a trabajar en esta industria en esta industria y en esta otra en base a los distintos conceptos y en ese 32% generalmente la industria del cemento sí está involucrada porque en todos nuestros países está internalizado el tema de que la industria del cemento puede jugar un rol protagónico y es intensiva en emisiones de CO2 como veíamos en un principio un ejemplo en la región donde en la propia NDC del país aparece la industria del cemento en forma explícita por ejemplo es en Ecuador donde ya desde su primera NDC la industria del cemento tiene cierto protagonismo y he tenido la suerte en los últimos meses de participar en algunas discusiones en la preparación de la nueva NDC de Ecuador donde todavía se profundizará más la influencia que puede tener la industria del cemento en el cumplimiento de los desafíos a nivel país en cuanto a su contribución es decir no son muchos los casos aún pero existen ejemplos que podríamos tomar en cuenta como países donde el foco en ciertas industrias permite ir delineando conceptos y metas y también acuerdos las NDC entonces definen prioridades aseguran recursos que es muy importante delinean una agenda regulatoria en los temas que están involucrados en la disminución de emisiones requieren de cooperación público-privada aunque a veces la autoridad no lo sabe alguien probablemente se lo podría decir podríamos ser nosotros se enfocan en sectores relevantes de la economía y la industria del cemento en el mundo industrial siempre va a aparecer como relevante y necesitan de una industria productiva no necesitan de aquella industria que espera sentada a que la llamen sino que necesitan de una industria que vaya a golpear la puerta y que le diga a sus gobiernos nosotros podemos colaborar con esto pero podemos colaborar en la medida que las condiciones también se desarrollen para que podamos hacerlo en forma sostenida y por último la industria cementera y como ejemplo pongo la la iniciativa de la hoja de ruta PISEM reconoce y acepta el desafío para su sostenibilidad lo veíamos en un principio y lo ha desarrollado en múltiples herramientas estudios y levantamientos ha definido una ruta a seguir pero para que esa ruta llegue a destino se requiere que sea una ruta pavimentada por supuesto con hormigón en base a regulaciones modernas acuerdos sistemas de incentivos eficientes etcétera esa ruta no se puede recorrer sola una hoja de ruta por muy bien elaborada que esté muy bien analizada la industria en solitario no es capaz de cumplirla esa es mi visión y puede y debe promover acuerdos la industria cementera puede y debe ser proactiva de otra forma nos quedaremos con muy lindos estudios muy lindos levantamientos pero poca poco resultado en terreno eso es cuanto quería compartir con ustedes como ven son más reflexiones que datos numéricos creo que este ciclo de webinars de FISEM ha sido muy rico en términos de análisis numéricos potenciales volúmenes toneladas de CO2 por tonelada de producto etcétera y quise intentar complementar toda esa información dura con esta reflexión que merece atención en mi opinión así que muchas gracias y quedo atento a las consultas que puedan tener o comentarios perfecto Andrés muchísimas gracias por tu intervención vamos a dar inicio al módulo de preguntas recuerden que las pueden ir enviando a través del chat que está ubicado al lado derecho de su pantalla iniciamos con la primera pregunta por parte de Fabián Ricaurte ¿en cuáles países de nuestro conocimiento además de los ya mencionados que han desarrollado NAMAS o están en proceso de desarrollo y cuáles en proceso de implementación? Sí las NAMAS para la industria del cemento en particular que conozco de cerca como les comentaba es la experiencia que se ha tenido en Perú que sigue ahí muy latente para su etapa de desarrollo práctico esta NAMAS de República Dominicana que surgió a partir de una colaboración de varios años con la GIC alemana como veíamos en la mina en México se declaró una una NAMAS del sector cemento que más bien fue una un muy buen ejercicio de la industria más que un trabajo público-privado y como NAMAS propiamente tal sí he visto otros ejemplos en países de Asia como por ejemplo Vietnam que ha desarrollado una NAMAS para el sector cemento bastante completa y que ha servido de referencia también para ejercicios en nuestra región esas son las NAMAS que conozco de cerca en el mundo del cemento Juliana Medina pregunta ¿de qué manera se puede elevar la ambición de las NDC en los distintos países si al mismo tiempo se encuentran resolviendo cómo avanzar en su implementación? bueno las NDC sobre todo en las versiones que se han ido actualizando ya varios países han publicado un compromiso actualizado este 2020 se están concentrando poco a poco en el concepto de carbono neutralidad hacia el 2050 yo pienso que hay una pequeña sensación de que para 2050 falta mucho tiempo cosa que en términos de ciclos industriales no creo que sea así por lo tanto la urgencia no deja de estar ahí sobre la mesa pero claramente en el ejercicio de elaboración de las NDC uno de los elementos principales si uno las va leyendo sistemáticamente es el asumir la realidad nacional en cuanto a los recursos disponibles de tipos de industria y la condición de base en la que se encuentra cada uno de los países por lo tanto una NDC responsable es la que efectivamente se hace cargo de la realidad de los países y no necesariamente tendrá que apuntar hacia una carbono neutralidad en un año determinado sino que tendrá que hacer los mejores esfuerzos en la medida que otras necesidades a nivel nacional también se van satisfaciendo por supuesto Yulisa Báez pregunta en el caso de Ecuador el Estado incluyó a la industria consulta previa con ellos se discutió el potencial aporte de la industria muy bien aprovecho de saludar cariñosamente a Yulisa Sí efectivamente la discusión al menos en el ejercicio que yo conozco personalmente que es en el de actualización en el que actualmente está Ecuador de su NDC la industria del cemento está absolutamente involucrada en la discusión de hecho tuve la suerte de participar en tres seminarios que totalizaron cerca de cinco días en total donde se conformó un grupo de trabajo específico para la industria y dentro de ese grupo de trabajo un foco para la industria del cemento donde las empresas cementeras presentes en Ecuador o sea Unacem Holcim y me disculpará la tercera se me olvidó el nombre en este momento están sentadas en la mesa y participando de esa discusión activa la respuesta es sí Perfecto y por honor al tiempo te hago la última pregunta por parte de Carlos Lombana ¿Qué recomienda para superar las barreras de implementación de las NAMAs que mencionó en su presentación? La recomendación básica es la proactividad como decía por ahí el 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 dar el primer paso muchas veces y no esperar a ser convocado en este caso por la autoridad creo que en la industria y en particular en esta industria donde el conocimiento sobre las bondades desafíos potenciales está principalmente radicado en la misma industria y en las personas que trabajan en ella esa industria tiene la la responsabilidad de dar el primer paso y ser un poco porfeado a veces en cuanto a a la paciencia que se requiere hasta que te abren la puerta pero la la proactividad el ir acercarse a la autoridad y realmente buscar la instancia para poner de manifiesto el compromiso y el potencial en base a un proceso regulado y y y formal como una NAMA un acuerdo de producción más limpio etcétera es absolutamente fundamental Perfecto Andrés muchas gracias ¿Tienes algún comentario adicional? No solamente volver a agradecer que me da gusto saber de las personas que están presentes hoy día si eventualmente a FISEM le llegan más observaciones comentarios o preguntas estaré encantado de responderlas las puedo responder por escrito y ustedes las pueden compartir con la audiencia así es que nada más que agradecer y bueno para la gente que me conoce sabe que es un tema que me que me fascina mucho y encantado de colaborar cuando sea necesario Bueno Andrés nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo por esta interesante charla y valiosos aportes que estoy segura fueron de gran interés para todos los participantes en pantalla en pantalla están viendo el webinar del próximo miércoles 30 de septiembre titulado el fin de la corrosión en estructuras de hormigón armado que será dictado por tres expertos e investigadores de la Universidad de Miami Álvaro Ruiz Emparanza Francisco de Caso y Antonio Nani el objetivo de este webinar es establecer un marco de referencia para la transformación de la construcción en zonas costeras implementando las barras de plástico reforzado con fibras de vidrio GFRP por sus siglas en inglés en estructuras de hormigón armado los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades FISEM y las noticias de actualidad en la industria del cemento el webinar que acabamos de ver quedará disponible en la página web de la federación a partir de la próxima semana una vez finalizado el webinar les va a aparecer una encuesta de satisfacción les agradecemos dos minutos de su tiempo para responderla desde FISEM les agradecemos su participación y asistencia en este webinar posterior les estaremos compartiendo el respectivo material vía correo electrónico de nuevo muchas gracias y que tengan un muy buen día